¿Cómo te diste cuenta que tu destino era dejar el béisbol y tomar el teatro y la televisión como figura central de tu vida, de tu carrera? No, en realidad fueron etapas y hoy a la distancia es fácil organizarlo. En el momento fueron transiciones muy duras porque para mí el béisbol era mi sueño, mi pasión, mi todo, todo. Después de haber estado en Venezuela casi un año y haberme deprimido horrible y haber pasado por momentos súper, súper duros cuando no había la comunicación que tenemos ahora. La separación de la familia. Sí, aparte el gastar dinero con el teléfono y no tenerlo y mi familia no estaba económicamente muy estable, entonces para mí sí fue de mucha satisfacción poder ayudarlos, pero el dinero que conseguí en ese momento se fue como si nada. Frustrado. Y decidí dejar completamente porque no estaba dispuesto a padecer el ambiente tan hostil que se vive a nivel profesional, que por ahí la gente no lo sabe. En el deporte. En el deporte es durísimo, en el béisbol y en cualquier deporte. ¿Qué es lo peor de estar en ese ambiente? Lo peor es estar lidiando con compañeros que en realidad te desean lo peor, que cuanto peor te vaya mejor, si te lesionás mejor todavía. Es durísimo. Mirá, mirá tu mujer. Es que es durísimo. No, me imagino, será. Duro, duro. Duro, duro, duro. Tremendo. Es duro. Muy duro. Entonces en ese momento volví a Argentina y como no sabía qué hacer, me puse a vender publicidad para una revista de logística. O sea, dejaste de ser jugador profesional de béisbol, te fuiste y te metiste en una época. Empecé a hacer teatro y como no ganaba un centavo, empecé a vender publicidad como por tres meses trabajé en esa empresa con mi mamá. No vendí ninguna publicidad. De verdad, no vendí ni una, pero ni una. Había que vender tercio, medio, en una revista. No podía vender nada. ¿Era lo tuyo? No, aparte ni siquiera sabía lo que era la logística. Entonces en ese momento no se sabía lo que era la logística. Entonces llamabas a una empresa y era, sí, ¿qué tal? Te llamaba a la revista Cuestión Logística. Era para ofrecerte un espacio publicitario. ¿Qué es la logística? La misma empresa de transporte. Bueno, la logística es todo lo que rodea el producto. No, gracias. No vendía nada. Como vendedor. Me puse a hacer teatro con mi papá, comidas musicales, qué sé yo. Y un día en la puerta del teatro, yo estaba volanteando, estaba entregando flyers. Y apareció un tipo de una agencia de modelos, Facundo Monteverde, y me dice, mirá, yo soy de una agencia, creo que tenés un perfil bueno como para hacer publicidad, te podés sacar una foto. Estaba con una boina verde, chaleco de lentejuelas verde, porque estaba ahí haciendo teatro para niños. Me sacaron una foto, me mandó un casting y quedé en un comercial de jabón en polvo. ¿Jabón en polvo? Sí. ¿Cómo viva el comercial? No, ahí estaba sentado almorzando, ni siquiera era el protagonista. La cámara estaba en otro y se veía mi mano, así que entraba y salía. Y después vuelvo a quedar para la misma marca como protagonista. ¿Y cuánto te pagaron? 1.600 dólares, pesos. Pasa que en ese momento eran dólares. Estaba, para mí era un montón de plata. ¿Te diste cuenta que era lo que te gustaba? De ese comercial, en ese comercial, Caro me vio. Ah, lo vi en la tele, claro, claro. Caro se acuerda de ese comercial. ¿Qué estaba pasando contigo en esa época? No, no sé, pero me acuerdo de haber visto el comercial en la tele y cuando lo conocí él me dijo, claro, divino, estaba hecho un bombón. Pero largo, todo engrasado, mecánico. Todo lleno así, todo lleno de grasa y todo, y entonces iba en el subte, ¿no? Y entonces... En el metro. En el metro y una chica, no sé cómo era, la chica lo miraba y se lo imaginaba limpio con el jabón en polvo. Estaba todo lleno de grasa, sucio, sucio, así, de repente quedamos muy cerquita y ella me miraba y cuando iba a la cámara en su visión me veía limpio, divino, peinado. Como que lo lavó con el jabón en polvo de esta marca, algo así. ¿Y tú qué pensabas viendo ese comercial? No, no, pero yo cuando él me dijo, yo soy el chico de ese comercial, dije, ay, qué li... O sea, de verdad. Hoy se presentó y digo, yo soy el que está. No, 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 ya después había hecho mucho, mucho. Hicimos muchos comerciales los dos, hicimos... Oh, ¿y cuándo fue la primera? ¿Pero ustedes hicieron comerciales después de Italia o antes de Italia? No, desde antes ya veníamos haciendo comerciales juntos. Yo antes había hecho uno, creo. Pero no, ¿juntos o sí? También hicimos juntos. Sí, pero después, cuando ya estábamos juntos... Sí, sí, cuando ya estábamos juntos como pareja, ahí hicimos un montón de publicidad juntos. Sí, hicimos muchas cosas. Bueno, yo me acuerdo de un comercial que ustedes hicieron, yo creo que ya estaban en Miami, de ropa interior. No, no estábamos en Miami. ¿Cómo fue? No, eso fue en Buenos Aires. Eso fue en Buenos Aires. Una campaña así de Underworld. Los dos de ropa interior, ¿no? Sí. Ya estaban juntos. Sí, ahí sí. Sí, sí, sí. Y cuando empezaste en teatro, surgió la oportunidad de irte a México. ¿México, podrías decir, que fue el país que realmente te abrió las puertas como actor? No, en realidad lo que pasó fue que estábamos muy bien trabajando en publicidad. Ya estaban casados. Ya estábamos casados, teníamos a Alegra. Oh, ya tenían a la bebé. Estaba embarazada de Alegra y aparece un... fue cuando apareció Facebook. Sí. Fue cuando se creó Facebook, en el 2008, 2009. Imagínate. Y Caro me dice, de ahí, te voy a crear un perfil de Facebook, que es una red social nueva. No, no, no. No, no, no. Sí, yo sí. No, no, ya, ahorita después de esta platicadita, ya me imagino que no, no quiero Facebook. No, no quiero, no quiero, no quiero. Sí, es que con las redes también, tengo un amor-odio con las redes. Bueno, qué complicado. No, lo complica él, lo complica. Y Caro me lo creó igual, no me dijo nadie que me creó un perfil. ¿Qué foto pusiste en su primer perfil? Qué sé yo. Así, bonito. Sí. Peladito. Claro, pero entonces me dice, de ahí, después de unos días, me dice, vos sabés que apareció un tipo peruano que te quiere hacer toda la prensa en Latinoamérica, porque te vio inutilísima, yo conducía también inutilísima. Pero ahí ya estabas haciendo los peles todavía. No, porque justamente, entonces, yo ya había hecho cosas en neutro para publicidad y demás, y algunas participaciones en cosas, productos mexicanos que se iban a grabar a Argentina y buscaban gente que hable neutro y a mí siempre se me dio fácil. Entonces ya había hecho cositas y me dice, Caro, no, estuve hablando como si fuera vos. Estuve chateando con este señor y ahora te va a llamar por teléfono porque quiere ver si hablas bien el neutro y suena el teléfono. Entonces, ¿cómo se llama? Osvaldo. Sí, ¿aló? Sí, ah, ¿cómo estás? Sí, claro. Y hablando neutro con el tipo. ¿Te habías entrenado para no hablar con acento argentino? Practicado en mi casa. A partir de ahí, él me empezó a pasar muchos castings para México y los preparábamos en casa. Cuando me toca viajar a México para una audición, días antes de ese viaje, que era para el Día del Padre y vos estabas embarazada, alegra, voy a un casting que se hacía en Argentina para los exitosos Pérez, que es la versión mexicana de los PELS, que se grabó en Argentina con Jaime Camilo, Ludica Paleta, Rogelio Guerra, Verónica Castro. Imagínate. Claro, entonces cuando voy a ese casting, termino el casting y me dicen que quedo. Y me dan un contrato nueve meses a grabar ahí. Entonces llamo al tipo este y digo, mira, no me voy el domingo a México porque el lunes empiezo acá. Guau. Después de ese proyecto de los Pérez, en donde nació Alegra y demás. O sea, ¿te dieron el contrato? Me quedé en Argentina grabando para México. Ah, para México, siempre en Argentina. Sí. Y estaba embarazada. Sí, por eso, durante las grabaciones fue que nació Alegra. Y después de eso nos fuimos a México de vacaciones, aproveché para ir a Televisa a tirar currículum por ahí, que fue muy gracioso porque aparte no conseguí ninguna entrevista. Lo único que conseguí fue que me dieran el tour de Televisa, que está bueno, te llevan a pasear y a conocer Televisa, pero en un momento cuando dijeron, estas son las oficinas de los productores, le digo, me bajo acá. No, no se puede, me bajo igual. Y me bajé y entregué currículum en todas las oficinas. ¿Te visualizabas trabajando en Televisa? No sé en dónde me visualizaba. Lo que pasa es que en ese momento cuando él trabajaba en los exitosos Pérez, la mayoría de los actores eran mexicanos, de hecho creo que eran uno o dos solamente. Pero grandes actores. Sí, pero bueno, estaba José Rodón, Dalila Pulán, África Zavala, Mauricio Mejía. Y todos ellos le decían, tenés que irte a trabajar a Televisa, tenés que irte a trabajar a Televisa. Entonces él, cuando fue esto de que fuimos para México, me dijo, bueno, aprovecho y llevo currículum, porque si todos me dicen que me tengo que ir a trabajar a Televisa, bueno, y ahí llegó. Y en ese momento la publicidad en Argentina, que era nuestra fuente más grande de ingresos, había bajado mucho, entonces, por el país, ¿no? El país otra vez estaba en crisis. Viste que Argentina va en crisis, en crisis. Así andamos. Y después de volver de México fue que aparece Telemundo. Que Telemundo me ve, saben de los Pérez, ¿sabes? O sea que nunca viviste en México. No. Todo lo que hiciste para México era desde Argentina. Desde Argentina y después desde acá o yendo y viniendo. Y de Argentina te mudaste a Miami. Sí. ¿Y ya venían con su segunda bebé? No. ¿Nació acá? No. Ah, no. No, no. Nació en Estocolmo. Vinimos en Estocolmo. No es cierto, no es cierto. Vinimos para acá con alegra que ya tenía meses. Y como al tiempo nos volvimos a Argentina un par de meses. A David le hacen el contrato exclusividad. Sí, hicimos un ping-pong de dos años. Estuvimos yendo y viniendo. Entonces cuando estamos acá en Miami yo no podía trabajar. Por esto que te digo que los papeles y tal. Y digo, bueno, aprovechemos entonces que no puedo trabajar y tengamos otro. A ver qué onda. Y ahí fue que quedamos embarazados de Bri. Yo estuve como cuatro o cinco meses de embarazo acá. Y la verdad que él estaba todo el día laburando, te iba a decir. Trabajando todo el día en el... En ese momento era la casa de al lado. En la casa de al lado. Yo me sentía re mal porque estaba como... Y sola. No, pero hay embarazos que te pegan bien y otros mal. Pero estaba como más como con vómitos. Y alegra tenía un añito y dos, tres meses, cuatro, no me acuerdo. Y me sentía mal y estaba tipo tirada en la casa y alegra correteaba por ahí. Y le dije, no, me voy a Argentina. Chao. Me voy con mi mamá, me voy para allá. Y me fui y como a los diez... Bueno, él iba y venía y venía y como a los diez... Por eso nunca podemos ahorrar nosotros. A los diez... Pero sabías que era lo mejor en ese momento, ¿verdad? No, más vale. Diez días antes de que nace Bri, él termina el proyecto y viaja para Argentina. Y ya se queda allá. ¿Estabas en el nacimiento de tu hija? Sí. Sí. ¿Naturales los dos? No, cesáreas. Cesáreas los dos. ¿Y viste ahí todo? Sí. Dije, ¿no te desmayaste? No. ¿Qué sentiste cuando viste a esas niñas y las pudiste cargar? Mirá, sobre todo me acuerdo de alegra. La sensación de alegra fue lo primero que le vi a Ale, que tiene un agujerito acá, chiquitito, que es parecido al mío, que yo tengo, no sé de qué lado le tengo. Bueno, tengo un agujerito yo. Y lo primero que vi cuando me la dieron fue ese agujerito. Le dije, qué loco, tiene mi agujerito. ¡Es mía! No, no, pero fue muy fuerte. A parte me la dan a mí y te llevan, esa operada y todo, a vos te llevan de ahí, a limpiarla, le pasan un peine, le sacan todo, la limpian y te ponen en esa clínica donde estábamos nosotros, tienen un lugar que es para mostrar a los bebés. O sea, yo estaba tapado, barbijo, todo, el gorrito, todo, y estaba con alegra acá y te abren unas cortinas donde está tu familia. Y hay un vidrio, ¿no? Y yo me acuerdo que nunca en mi vida me había pasado, me saltaban lágrimas de los ojos. No caían, saltaban. Eso no me había pasado jamás. No poder contener la emoción era impresionante. Eso fue impresionante. Ya brillita fue un poco más, obviamente, amor y todo lindo, pero... Otra segunda... Ya sabías cómo era. Lo alegra fue impresionante. Y horrible ver como lo primero que hacen es que le ponen unas inyecciones así en las piernas. Horrible. Es horrible eso. Entonces, hiciste novelas que te dieron a conocer a nivel del continente en Telemundo, ¿no? Y empezaste a vivir esa otra etapa. ¿Cuál fue esa novela que dirías te lanzó a nivel internacional? ¿Cuál fue tu primera novela con Telemundo? Con Telemundo fue Alguien te mira. Alguien te mira. Alguien te mira, que estuvo buenísimo. Aparte, me parece que estaba re buena la historia. Había un plot ahí, tipo de investigación de... Sí, era de suspenso. Había un asesino en serie. Estaba re buena. Sí, los tres médicos, amigos y socios, estábamos sospechados de ser asesinos. Sí, estaba buenísima la historia. No, bueno, ahí empieza un poquito la... ¿La Casa de Alado? La Casa de Alado, te diría que hoy, incluso ya hace siete años de La Casa de Alado, y hoy me siguen reconociendo y escribiendo por La Casa de Alado. La Casa de Alado creo que fue el que me hizo saltar un poquito más arriba. ¿Tu primer protagónico en Telemundo? No, el primero fue El Rostro de la Venganza. El Rostro de la Venganza. Lo que pasa es que con La Casa de Alado pasó que, como era un doble personaje, y pasó, bueno, el instinto me llevó a esa construcción de personaje, y pegó mucho, impactó mucho. Entonces, ahí creo que hubo un quiebre. Un quiebre para bien, ¿no? Donde dijeron, este tipo puede protagonizar. Y fue El Rostro de la Venganza. Y después fue El Rostro de la Venganza. Y bueno, has hecho novelas que han agarrado al público, los ratings y todo eso, como con Araceli Arámbula, que es una consagrada, muy querida. La doña pegó muy bien. ¿Cómo ha sido trabajar con ella, con Araceli? Bien. ¿A nivel actoral para ti? No, bien, bien. Para mí fue de mucho crecimiento. Fue de mucha exposición. Así que está bueno. Me parece que aportó mucho a la carrera. Pero, a ver, lo que yo siento que a mí me termina llenando muchísimo, y no es por desmeritarlo, para nada. Al contrario, estoy muy agradecido de todo lo que me dio la doña. Pero, por ejemplo, lo que me da El Recluso, que lo veo un poco similar a lo que me dio La Casa de Alado. Ah, te vamos a hablar de eso. La construcción, el compromiso, por ahí, actoral, y que a mí me lleve a lugares en donde ni siquiera sabía que podía llegar, donde tenía miedo de no llegarle. Bueno, son dos escenarios muy diferentes. Trabajar, por ejemplo, en La Doña o La Señora Cero, ¿no? Señora Cero. Y esos personajes donde tú eres, bueno, donde los besos y las escenas calientes abundan, y el público, bueno, se enamora de ese David Chocarro, ¿no? Y las mujeres sueñan con David Chocarro. Y cómo es a tu mujer para lidiar con todo ese enamoramiento del público femenino en esta etapa actoral, que, bueno, tú entiendes porque eres actriz. ¿Cómo manejas eso? ¿Hay celos? No, no, no es que hay celos, qué sé yo. No sé, me... A ver, yo lo entiendo como un trabajo. O sea, es... Me parece que está bueno tratar de apoyar, si es lo que a él le hace bien y le hace... O sea, y lo que le hace feliz y es parte de su trabajo y demás. Obviamente prefiero que haga personajes más del estilo del recluso. De Santito. Que estar saliendo de eso. Y que ve su nombre, como... Ponle. Mira, tú decías que... Como en el recluso. Pero era celoso contigo, muy celoso. ¿Y sigues siendo celoso, David? No. ¿Ella te ayudó a no ser celoso? No, sí, un poco, pero la terapia más que nada. ¿Estuviste en terapia? Sí, sigo en terapia y voy a seguir. ¿Por celoso? Creo que por siempre. No, no, no. Es que decir por celoso es muy cerrado. La terapia creo que, por lo menos en mi vida, es necesaria. No, pero yo quiero saber lo de lo celoso. Porque hay mucha gente celosa, David. Sí. Parejas que se celan hasta por cosas que no existen. No, está bien. Lo que pasa es que los celos van directamente relacionados a las inseguridades de uno. Punto. Ahí no hay vuelta que darle. Y yo me acuerdo cuando yo decía, no es por inseguro. Porque la gente dice que es por inseguro, pero no es por inseguro. Porque, sí, es por inseguro. ¿La celabas por todos? Obvio, sí, horrible. Sí, pasa que, bueno, en ese momento... Yo siempre fui una... Como una chica más bien, o sea, como de una mentalidad abierta de esto que te decía. Por ejemplo, yo quería, con mi ex novio, quería seguir siendo amiga. Y para David eso era como que no había manera y eso no se podía. ¿Cómo iba a ser amiga si habíamos tenido una historia? Peleamos por eso. Uf, tremendo. Le pasan muchas tareas. Y mismo mi trabajo. Yo en ese momento era modelo y yo hacía un montón de cosas. Y aparte en bolas. Sí, tenía cosas de nuda. O sea... Estás. Estás, maná. Sí. Ojo, ojo. Porque ahí... No, pero ahí lo exponías. Ahora no andás en bolas, mi amor. Oh, desnuda. Pero ahora no ando en bolas. Pero más que nada... A ver, es que en ese momento también... O sea, a veces empezó a generar también tantas fricciones. Porque para él era terrible, qué sé yo. Y yo en aquel momento medio que dejé de hacer muchas cosas. Que te digo que me arrepiento. No tendría que haberlas dejado de hacer para no generar tanto... O sea, como conflicto entre nosotros, ¿entendés? Y bueno, después él hizo un poquito de terapia. O sea, de hecho, cuando estábamos juntos y empezamos a salir, habíamos hecho como una especie de arreglo de que ninguno iba a hacer nada que tuviera besos con otras personas. Pero no por mí, por él. Él no quería que yo lo haga. Y entonces me acuerdo que en un momento le ofrecían hacer un personaje en... Amor Mío. En Amor Mío era... Ah, bueno. No sé, en una serie de estas de televisión de Argentina. Y entonces, claro, el personaje tenía una escena que tenía que hacer... Y entonces él está todo conflictuado. Y le digo, mira, la verdad, a mí no me molesto. O sea, si vos lo sabés manejar, está buenísimo. O sea, es así, es el trabajo. Y bueno, y como que a partir de ahí empezamos como a darnos un poquito más de margen. Pero bueno, la realidad es que yo tampoco tuve tantos trabajos en los cuales después él tenga que ponerse muy celoso. No tuvo las posibilidades. O sea, tú dejaste de encuerarte, como decen por ahí, pero él empezó a darse besos. Entonces, muchachito. ¿Y cómo se maneja eso, David? Esa parte de desnudarte en películas y de tener esta química con tus estrellas femeninas. Y mantener fidelidad en una pareja. Porque mucha gente no lo logra. Muchos affairs, muchos rompimientos surgen a raíz de novelas o películas donde hay esa química. Y no puedes mantener la línea ahí, al margen. ¿Cómo se logra, David, para un hombre como tú? Es que es difícil por decir cómo se logra o cómo no se logra. Sí, lo que pasa es que tampoco pretendo ser el manual de... No, pero no estamos hablando de ti. Ni el ejemplo de nada. Pero, qué sé yo, me parece que es interesante o hay que evaluar también que la pareja esté sólida en lo posible. La confianza, la comunicación. Y eso no quita que no te lleve a crisis. Porque la verdad es que también el tiempo con la pareja, con Karo, nos fue enseñando de que no es que las cosas pasan suavecitas. Sí que eres un bloque de hielo. No, 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 no. Pero lo que voy a decir es que sí pasamos momentos difíciles con este tipo de situaciones. No es gratis. Y el que te la venda, no, no, sí, no pasa nada. Sí, sí pasa. Y hemos pasado cosas y hay que ir haciendo ajustes. Y hay cosas que yo no volvería a hacer. Hay cosas que sabemos que hay que hacerlas de otra forma. Que tiene que ver con todo el contexto de esa situación. Agarrarla de manera aislada es donde creo que es difícil de analizar. No es solamente la escena de cama y tener el vínculo o la química con esa pareja. Tiene que haber un contexto en donde funcionemos nosotros para que eso no sea un problema. Y luego poner en la balanza el peso de la pareja. Pero por eso te digo, son etapas, madurez, te puedo decir que yo pasé por momentos donde estaba bastante más estúpido con la carrera, en donde lo importante era el reconocimiento, la, ¿cómo se dice? La llegada, no tiene otro nombre. El momento. No, no, no. Claro, poder posicionarte más, que te conozcan más. Entonces decir, no importa si esto trae problemas o le molesta o le hace mal. Ahí es donde hoy hasta te diría que me puedo arrepentir, ya está. La gente que no se arrepiente, ese es otro tema que tengo con el arrepentimiento. ¿El arrepentimiento? ¿Cuánto tiempo no queda? No, no, no. Mira, eso es lo lindo del canal de Neida Sandoval. Nosotros hablamos. Yo después divido la entrevista, la paso en dos o tres y el público feliz de escucharles. No, pero ¿por qué? Porque cuando la gente dice, yo no me arrepiento de nada. No, yo sí, yo sí. Hay cosas en las que realmente me puedo arrepentir. Etapas de mi vida que me hubiera gustado tener la madurez que hoy tengo para vivirlas. Pero evidentemente... ¿Para no dañar? Claro, para no lastimar. ¿No lastimar a quien amas? Para no hacernos sentir mal, sí, obvio. Sí. Y que vamos allá de Caro, ¿eh? A veces tiene que ver con el entorno, no solamente con Caro. ¿Y sigues en terapia? Sí, y voy a seguir. ¿Y quién te da terapia, David? ¿La promocionamos? No, 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 no me digas. Ni voy a decir el nombre porque nunca va a faltar quien la busque. Pero es una mujer, es un nombre. Mujer argentina. Es una mujer argentina. Nunca va a faltar quien la busque, la escriba. ¿Cada cuánto ves a esta terapeuta? Una vez por semana. He tenido momentos donde he ido dos veces por semana. Y es necesario. Sí, a mí me encanta, es un lugar de drenaje. Te ayuda. Pero es que no es una cuestión de, ok, tengo problemas de celos. A ver, hola, vengo a hablar del tema de celos. Tengo un tema de inseguridad. ¿De qué hablas, pues? De la vida, de lo que sea. ¿Pero cuánto dura esa mecánica con tu terapeuta? 45 minutos, una hora. Y, ok, entra David y te sientas así en un diván o en una silla. No, 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 con ella no. No, con ella es en una silla. Lo que pasa es que en Argentina hice diván. Pero acá me gusta mucho esto del cara a cara. Y me gusta particularmente esta psicóloga porque trabaja de una manera muy parecida como nosotros trabajamos en teatro. A través de las emociones, a través del reconocimiento, de dónde están alojados esas sensaciones. A veces uno, por sensaciones que te regala el cuerpo, te das cuenta y podés deducir de dónde viene el trauma, aunque no te lo acuerdes. Entonces, es que mucha gente no... Muchos necesitamos esa persona, que puede ser un terapeuta o una buena amiga o una persona que realmente te ayuda a lidiar con esas emociones o esas inseguridades o esas dudas. Pero mucha gente no va a un psicólogo porque piensan que tienen que estar como con problemas realmente serios, mentales y no usan esa avenida, ¿no? ¿Pasa que en Argentina...? Argentina es como el país de los psicólogos y todo el mundo hace terapia. ¿Y es normal? ¿Tú usas también terapia? Menos. En realidad yo hice un poquito de terapia en Argentina y después acá hice también un poquito, pero no... ¿Quién te ayuda a ti cuando tienes esas etapas? Sí, mis amigas. Yo tengo más amigas. ¿Amigas hablas? Sí, mucho. Hacemos reuniones terapéuticas y... ¿Y qué toman en esas reuniones? Mate. Bueno, mate, mate. Mate. No vinito ni nada. ¿Ustedes no toman vino? ¿No les gusta el alcohol? Sí, ahora te diría que estamos tomando más, de hecho. ¿Qué vino toman? ¿Rojo, blanco, rosado? No, vino rojo, pero tampoco tomamos mucho. No, tampoco mucho. A veces una cerveza. ¿Nunca han sido de tomadera? No, antes sí era como que no, no, no. Una cervecita, de vez en cuando. Con el asadito que te gusta hacer. ¿Querés una cerveza? ¿Qué querés? No, porque yo aquí voy a buscar a los niños, porque estas entrevistas las estamos haciendo en la mañana. Me encanta, me encanta esto de hacer estas entrevistas, de venir a tu casa y de verlos así como son ustedes y de compartir toda esta historia con tantas personas que nos están viendo, de cualquier parte del mundo, a través de un celular. Y qué bonito, porque yo creo que van a aprender, si no los conocen, van a aprender a conocerlos y a escuchar. Y de todo uno aprende, ¿verdad? Pero vamos a hablar de ese personaje que ha sido el personaje, tal vez, que te ha marcado un antes y un después en tu carrera actoral. Santito y el recluso. Esta serie, ¿verdad? Televisiva. Que se grabó en México. Se grabó en México. Y donde te transformaste de ese papacito, David Chocarro, a un drogadicto que te hizo cambiar tu cuerpo, tu cara, tu mente, todo. ¿Cómo fue esa transformación de Santito? Voy al baño a la vez. Eso me gusta de estas entrevistas. Me encanta, a mí también, porque somos normales, vamos al baño, tomamos agua, lloramos. No, a ver, fue... Cuéntame. Cuando me escribe... No, un día lo veo a Marco Santana en un evento acá que se hace en Miami, se llama NatPi, que es donde todas las productoras del mundo presentan sus proyectos. Me agarra Marco Santana, que es uno de los directivos más importantes de Telemundo, y me dice, David, ¿viste por casualidad el marginal? Digo, no, no la vi. ¿Argentina? Quiero que la veas, sí. Me dijo, porque estoy atrás de esos derechos, y quiero que la veas. Ese mismo día, llego, veo el capítulo 1, al otro día lo vuelvo a ver a Marcos y le digo, me encantó. Me voló la cabeza, quiero estar ahí. Me dijo, no, me dice, a mí me interesa más que nada que me des tu evolución, tus notas, porque como la quiero adaptar al mercado mexicano, vos sos argentino, entonces creo que me vendría bien. Y para mí fue medio un bajón, porque yo realmente quería actuar más que darle mis ideas. Pero bueno, hicimos la tarea, vi todos los capítulos del marginal, me fascinó. Como a los 20 días cuando hablo con Marcos y le digo, bueno, me pareció esto, lo otro, tal personaje, tal historia. Le di mi punto de vista. ¿Cómo la adaptarías? Él me preguntó, una hora y media estuvimos hablando. Y cerrando la charla, le digo, me voló, me voló la cabeza el personaje de Diosito. O sea, me pareció increíble. Me dijo, bueno, yo creo que es la versión argentina, claro, el original. En el marginal y Santito en el recluso, la versión para los mexicanos. Claro. Entonces me dice, bueno, a mí me gustaría que vos seas Diosito. Y era lo que tú querías hacer. Sí. Cuando viste todo esto, dijiste, es el personaje. ¿Por qué te gustó Diosito convertido en Santito? Por el desafío actoral, porque la vara está altísima, porque me llena de miedo y inseguridad. Desde el día que lo conocí al personaje, me parecía que no, o sea, nunca tenía, nunca sentí la certeza de poder llegarle. Pero un personaje bien mexicano. No, lo que pasa es que todo eso fue sufriendo transformaciones. De hecho, yo audicioné con toda una, bueno, hice toda una investigación y bla, 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 para no hacer muy largo el cuento. Pero sí me llevó como mucha investigación, sobre todo en la parte del lenguaje corporal, el acento. Pero incluso hasta el momento de la audición, porque sí tuve que hacer casting y demás. ¿Y qué más estuvo en el casting? No estaba, no me acuerdo los nombres, bueno, me acuerdo algunos, pero no los voy a decir. Ok. Muy buenos actores. Muy, muy buenos actores del cine mexicano, de series. La verdad que yo me impresioné cuando me enteré, hasta el momento que, incluso, es más, me enteré de quiénes hicieron el casting después de haber hecho El Recluso. Pero cuando yo hice el casting, Santito no estaba definido todavía cómo iba a ser. Yo fui con mi propuesta de Santito, que no terminó siendo Santito, de hecho. Pero lo que a ellos les gustó fue ver el riesgo que yo había tomado llevando un personaje absolutamente alejado de mí. Eso fue lo que les gustó y dijeron, bueno, vamos con David. Sí, pero hasta que terminaron de definir que Santito iba a ser Cholo, que iba a pertenecer a una banda, que no iba a ser el hermano, sino el ahijado. O sea, la adaptación también le fue dando la forma a Santito. Y yo pude empezar a trabajar más específicamente con los Cholos, con el coach con el que trabajé, con Baltimore Beltrán, que fue, para mí fue una guía. Háblame de esta serie, quién era Santito, para quienes no lo han visto y a lo mejor quieran verlo. Bueno, mírenlo, está en Netflix Latinoamérica. El recluso. En Estados Unidos todavía no está, porque está por estrenar, pero en todo el resto del mundo lo pueden encontrar, el recluso. De hecho, ayer me enteré que estamos dentro de las 10 series más vistas en español en el mundo. Wow. En Netflix. Sí, le está haciendo súper, súper bien. ¿Y quién era Santito? Santito es el hijo del que maneja toda la mafia de la cárcel. En una cárcel. En una cárcel, la frontera, Estados Unidos-México. Y esta organización, dentro de la cárcel, tienen secuestrada a la hija de un juez de Estados Unidos y están pidiendo el rescate. Y Santito es el personaje más desfachatado que tiene en la cárcel, el que tiene luz verde para todo, porque es el hijo, el hijo, el ahijado, el protegido. O sea, es el protegido del mandamás en la cárcel. Entonces hace lo que le viene en gana. ¿Y el drogadicto? Tiene severos problemas con las drogas. ¿Qué drogas hace Santito? No, todo, lo que se te ocurra. Sí, cualquier cosa. Si se tiene que aspirar el mate, se lo aspira. O sea, él prueba cualquier cosa y además tiene la particularidad de que todo ese niño interior, sufrido, lúdico y demás, lo tiene muy afuera. Muy afuera. Y Santito tiene un aspecto físico que no tiene nada que ver con el David Chocarro que conocemos, en esas fotos de modelo, en la playa, con su cuerpo cortadito, los músculos. O sea, Santito es un hombre cuyo cuerpo es abatido por todas estas drogas y tú te sometiste durante un año a una transformación corporal y mental. ¿Qué hiciste para ser ese Santito con ese cuerpo que no es el que tienes hoy en día? No, bueno, en principio fue dejar de entrenar. Cuando apareció la posibilidad de hacer el proyecto, yo ya tenía obviamente visualizado de que el personaje no podía estar así, todo divino y fibra y todo. Entonces dejé de entrenar. Ya cuando estaba confirmado de cómo iba a ser el personaje y demás y que iba a ser un cholo, y yo opinaba que tenía que ser súper flaco, el director también. Cuando los productores aprobaron lo mismo, faltaban dos meses creo que para empezar las grabaciones y ahí empezó una dieta súper estricta, súper estricta. ¿Qué comías o no comías? No, era mil calorías diarias, mil, mil doscientas calorías diarias. ¿Cómo era un desayuno tuyo en esa época de Santito? Claro, clara de huevo, después era comer apio, comer hongos, comer cebolla, atún, pepino. ¿Juro vegetales? Mucho, mucho vegetal, sí, ají. ¿Y tú eres carnívoro? Sí, también, pero también comía carne. ¿Y no comías? Sí, sí, sí comía. Trataba de distribuir las mil, mil doscientas calorías en el día. Poquito era lo que comías, poquito. Y fuiste bajando mucho de peso. Mucho. Perdiste cuarenta libros. Sí, veinte kilos. ¿Y cómo sentías esa transformación de tu marido físicamente? No, la verdad que para mí era una admiración enorme el esfuerzo que hacía con la comida. O sea, enorme. Porque íbamos a cenar por ahí con amigos y él se pidió una ensaladita. Decís, ay, qué duro. Pero no, después físicamente era como divertido. Estuvo divertido. Era divertido verlo así, flaquito. ¿Cuánto tiempo duró ese espacio? No, duró un montón, porque en realidad desde que bajé de peso... Claro, empecé antes y en total sí, seis meses. Igual los recuperó en veinte días. Y con interés. ¿Te engordaste? Obvio. ¿Por qué? Que empezaste a tragar. Cuando paraste de grabar, Santito, ¿qué fue lo primero que te atragantaste? No, pero de hecho, cuando nos fuimos a Argentina, en el medio de las grabaciones nos fuimos de vacaciones a Argentina, a hacer Año Nuevo allá, ¿te acordás? Sí, Navidad. Y aumenté como cuatro kilos. Es el paracape que está muy salidita de la tierra. Aún cuidándome, aumenté casi cinco kilos en una semana. Porque el cuerpo, claro, el cuerpo quería agarrar todo. Estamos en Argentina. Y en las fiestas. O sea, es imposible, pero volví y en tres días ya estaba de nuevo a tiro, porque estaba reconscientizado. Y la transformación de tu cara, todos los tatuajes que te ponían, lo que más me impresiona es tu sencilla, tu boca. Y así besabas a Caro. No, porque era una prótesis los dientes esas que tenía. Ah, pero te besaba con la prótesis. ¿De vez en cuando? No, porque tenían pegamento medio feo. Después que se los sacaba, tenía toda una cosa ahí, los dientes. Sí, sí, parece que es muy divertido. Es muy divertido, pero sí lleva su sacrificio. Aparte estaba dos horas, dos horas y media, y encima fue la peor época del año en México, que hace un frío, pero frío de dos grados bajo cero. O sea, frío, 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 siete de la mañana, estar sin camisa mientras te van poniendo los tatuajes, horrible. Porque estabas siempre como filmando sin camisa, ¿verdad? Sí, o con camisa abierta. O con camisa abierta. Porque así se visten los cholos, entonces... Dos horas antes de grabar estaba esa transformación diaria. ¿Cuántas horas grababas después? No, por ahí estabas 12 horas, 14 horas, por ahí para hacer dos escenas. Porque el ritmo de las series es muy diferente a lo que es la televisión, que uno mete 15 escenas por día. Ahí grabas dos o tres escenas diarias. Y cuando estabas con todas esas prótesis y todo lo que te ponían en los dientes, ¿qué comías? No, no, en realidad cuando estabas en el camper, estabas sin la prótesis. Y ahí sí, era tecito, lo que sea, comía, pero muy poco. En los cortes a comer, de todo el proyecto, debo haber ido al comedor dos veces. Prefería quedarme en el camper, me sacaba la dentadura, me lavaba bien los dientes para sacar el pegamento. Y comía en mi camper, comía mi bolsita de atún y mis espárragos. O sea, es lo único. Porque si me iba, era una tentación muy grande, era horrible. En las redes sociales hoy en día podemos medir lo que al público le gusta o no le gusta. Y aunque tú no eres, como dices, tienes una relación de odio y amor de las redes sociales. ¿Qué es lo que te molesta de las redes sociales, David? Me molesta la banalidad. Me parecen extremadamente banales. Y justamente que la gente haga uso de esa banalidad a su favor. Es como un filtro, ¿no? La gente filtra y pasa por el tamiz y solamente muestra lo fantástica que es su vida. ¿Y cómo manejas las críticas? Porque en las redes sociales hay todo tipo de personas. Hay personas más educadas, otros que te dicen lo que les da la gana porque estás detrás de un hombre que a veces es ficticio, no sabes quiénes son. Y a veces te pueden insultar y decir cosas muy feas. ¿Cómo manejas esas críticas de las redes sociales? Antes también tenía este tema de que no, ¿cómo lo voy a bloquear? Libertad de expresión, el que quiera decirle, ahora no. Sos muy denso, sos muy mal educado, te bloqueo y chao. Así no es. ¿Y cómo sentiste tú esa respuesta del público después de Santito, sobre todo los mexicanos? No sé si te escribían cholos o las maras estaban viendo reflejadas también en este tipo de producciones. Es que fue muy loco porque muchísima gente, pero mucha Neida, a mí me sorprendió. Mucha gente era, tardé incluso la serie entera para darme cuenta que eras vos. No sabían. Si no te veo en redes, el comparativo nunca lo hubiera imaginado. Muchos mexicanos que me dicen, no puedo creer que seas argentino. Que para mí ahí está la satisfacción más grande de darte cuenta que se logró el trabajo. Pero que de verdad hayan pensado que yo era cholo. Hay gente que de verdad creía o cree que Santito es un personaje traído de la vida real. Eso para mí es lo más lindo. O sea que sí fue un gran éxito. Sí, que todavía no vimos con Caro. Ya estamos esperando que estrene el grupo porque todavía no lo vimos. ¿De verdad? Fuimos pedacitos. ¿No la han visto con? No, no. Lo que pasa es que como no se estrenó acá, lo que vimos... No, se estrenó en Telemundo, claro. Lo que pasa es que en Telemundo la muteaban. Muteaban cuando decían malas palabras y demás. ¿Ah, tú la quieres ver? Yo la quiero ver entera. Sin sensación. Yo la quiero ver entera. Lo que pasa es que también es una serie donde es súper mal hablada. Está todo el tiempo y entonces en Telemundo era... Yo le decía a él, pero no puedo ver así porque es una escena y dijeron dos palabras nada más. Esa serie va a pasar por Netflix en Estados Unidos. Sí, claro, claro, claro. Ahí es cuando la quieres ver porque ahí es donde yo la voy a ver. Claro. Una cosa que me llamó mucho la atención y que así como te preparas para hacer escenas calientes y desnudos y en el teatro y en las películas y en la televisión, hay una escena donde tú te besas con un hombre en esa cárcel como santito. ¿Cómo te preparaste? ¿Es la primera vez que has hecho una escena besando a un hombre o lo has hecho antes? ¿Que le beso la boca a un hombre es la primera vez? Nada. Claro, surprise. Sí, ¿Que le beso? No, no, no. Una escena... Está confundida. No, no, por favor. En realidad, no, estoy pensando si has hecho algo antes. No, no, no. No, no, no. Es la primera vez que tengo que hacer un hombre, pero... En público. Hiciste cosas mucho peores igual. Sí, mucho peores. Por eso. En público. Mucho peores. Esta semana le quitamos la terapia a la señora. No, no, no. A ver. En realidad, la preparación es bastante simple porque para esa altura, aparte ya llevaba más de dos meses grabando con el personaje. Entonces lo tenía tan, tan, tan adentro que... Oh, está poseído por ese personaje. En realidad es fluir con lo que le está pasando al personaje. El personaje tiene un nivel de admiración, de enamoramiento, que está en el límite entre el homosexual y no. Para muchos Santito es homosexual, para muchos no. Para muchos es vi. Es que las cárceles pasan muchas cosas. Está bien, pero bueno, Soteo, cuando veas, cuando vos veas exactamente la serie, también seguramente te va a pasar. No está muy definido. Él tiene un nivel de enamoramiento, para mi gusto, como yo lo construí, infantil, con este amigo de tanta admiración y está en un momento de tanta excitación, con además todas las sustancias que tienen metidas, era fluir. De verdad, no era para nada complicado. Además, trabajar con Ignacio fue espectacular, o sea, fluimos, fue muy divertido. Y esa escena la dirigió Poncho Pineda, que es también un gran director. Entonces estuvo todo... Y, a ver, todo el producto estuvo tan bien pensado, porque por ejemplo, las prostitutas que están en esa escena, muchas veces pasa que en las novelas o en las cosas donde por ahí no se tiene el tiempo, como acá, por ahí traen chicas lindas que se pongan ahí en ropa interior y ya. Entonces es incómodo, porque no sabes hasta dónde podés ir. Acá trajeron dos chicas actrices, súper comprometidas con el trabajo, entonces pudo conversar muy bien con ellas de cómo iba a ser la escena, de por dónde íbamos a ir, hasta dónde podías, hasta dónde no, qué puedo agarrar, qué no. O sea, fue muy orgánico, muy natural. Profesional. ¿Cuántas veces hiciste la escena del beso? Treinta y... No. ¿Con el hombre? No, no, dos o tres veces. ¿Dos o tres veces? Oye, y cuando terminaste de filmar esa serie con el personaje Santito del recluso, ¿tú sientes que ese personaje que te ayudaste a crear tiene parte de David Chocarro que has expresado públicamente que lo que más te llena de Santito es que él vivía como quería vivir, no tenía filtros, vivía plenamente. ¿Tú crees que el ser humano vive con muchos filtros y muchas paredes para quedar bien con la sociedad? Sí, por eso, Santito llegó en un momento de mi vida crucial, te diría, y me dejó mucha enseñanza. ¿Qué te dejó Santito? Eso, vivir sin filtro, empezar a ocuparte más de las relaciones cercanas, que son la prioridad para Santito. Y ni siquiera estar juzgándote si está bien o mal, está y es. Ser. Ser. Sentir. Sí. Eso como prioridad te diría que me lo dejó Santito. Es muy curioso. ¿Tú sentiste ese cambio a nivel pared? Sí, yo creo que en ese momento Dey estaba trabajando tanto con el personaje, emocionalmente estaba muy vulnerable, entonces estuvo bueno, la verdad que toda la transición de llegar a Santito y salir de Santito fue re lindo, estuvo buenísimo. Pero Santito se quedó en tu casa, porque tú adoptaste un perro y le pusiste Santito. Es que sí. Está lindo, Santito, ya me acaricí cuando llegué aquí. ¿Dónde está? Me ha estado dormido. Ya le vamos a tomar video para mostrar. Lo que pasa es que cuando estaba grabando en una de las zonas ahí medias picantes que estábamos en México, aparece Santito hecho pedazos, o sea, flaquito y lastimado, y me llamaba mucho la atención que tenía, yo que tengo una cicatriz naturalmente acá, pero para Santito además me pelaban y me la remarcaban más todavía. Y aparece el perro con una cicatriz en la ceja izquierda, cuando lo mando al veterinario me dicen, tiene ocho meses, ocho meses da, que nació en abril, yo soy de abril, entonces dijimos, este es, y empezaron todo, Ale, que fue Ale Gibeli, el mismo amigo de siempre, estaba en México viviendo conmigo en ese momento, entonces le mando el perro a Ale y cuando llega Ale me dice, David, es igual a tu personaje, se tiene que llamar Santito. La productora me dice, ¿qué pasó con el perro? ¿Te lo llevaste? Sí, me lo llevó, lo tiene un amigo, ponele Santito. ¿Qué tipo de perro es? Callejerito. Un callejero. ¿Y hace cuánto que tienes a tu perrito Santito? Dos años, ¿no? No, menos. Menos, menos. ¿Y te tuviste que adaptar a él porque te comió la casa entera? Ahora cumple dos años. No, claro, va a cumplir dos años de edad, pero si lo encontramos ocho meses hace un año y... Sí, un año y pico. ¿Y cómo fue traerte tu Santito, tu perro de México a Miami? No, claro, estaba feliz. Sí, estaba feliz hasta que se empezó a portar mal. Ya te comió los muebles, te comió todo lo de madera. Sí, sí. Ahora voy yo al baño. ¿Va a dar baño, David? ¿Habéis? Esto es lo que pasa cuando tomás tanto mate. Hacés mucho pipí. No, yo me aguanto, papá. Me entrenaron. No, lo trajo era, bueno, cachorrito, o sea, todavía no tenía un año. Y al principio era todavía muy tranquilo. Cuando fue tomando confianza, se volvió como un perro más que Santito, satánico. O sea, rompía todo. No lo podía dejar en la casa. Vivíamos en un departamento en ese momento. Me iba a buscar o llevar las nenas a la escuela. Volvía, salía un rato, volvía y me había roto los sillones. Pero, o sea, despedazado, la bomba espuma. No sé, había abierto la basura. Estaba toda la basura tirada por la casa. Bueno, no sé, de todo. Y era como un estrés porque no sabía qué hacer con el perro. Entonces me lo llevaba a la escuela. Iba con el perro a la escuela, dejara a las nenas, volvía. O sea, todo el tiempo tenía que estar conmigo porque cuando lo dejaba solo era un descontrol. Y encontraté incluso en ese momento una chica amiga que paseaba perros. Y le digo, bueno, cansémoslo. Por ahí si está muy cansado. Después cuando llega a pasear duerme y entonces no rompe todo. Bueno, y así fueron unos meses complicados. Y todavía tiene algunos momentos en que no se porta también. De hecho, desde que nos mudamos acá se escapó dos veces. Sí. Y lo lograron encontrar ¿dónde? ¿En el shelter? No, acá dando vueltas. No, acá. En el barrio. Feliz aparte. Pero nunca pensaron devolver al perrito. No. A Santito. Ya están. Porque tú sabes cuál es el problema. De que muchas personas que adoptan un perrito o que nacen perritos en la casa no los aguantan y los tiran a la calle. Y hay una gran población de perritos que están sueltos por ahí y sufriendo porque la gente se cansa de ellos. No, nosotros somos pro animales. Pero con los niños también pasa. Tendríamos 40.000 perros. Lo que pasa es que, bueno, un perro para mí, este perro es como un hijo. Y de hecho nos lleva más o menos el mismo trabajo que las nenas. Y llevarlo a la veterinaria y todo cuesta. Entonces, hay que estar ahí como atento. A él no le gusta quedarse solo. Obviamente tiene que tener sus atenciones. Se aburre. Es como un nene. Es un bebé. Este es el varón que siempre quisiste tener. Acá está el macho. El hijo de Chocarro. Aquí está Santito, que también es muy cariñoso conmigo. A mí me encanta. Tiene cuenta de Instagram. Lo pueden seguir, arroba Santito Chocarro. ¿Y a ti dónde te pueden seguir, David? Arroba David Chocarro, arroba Carolina Laursen. Carol Laursen. Arroba Nera Sandoval. Gracias por el plug. Y mira qué amor. Pero los perros te dan tanto amor, de verdad. Mira eso. Lo que hay que tener mucha paciencia, como con los hijos. Hay que tener mucha paciencia. Ok. ¿Y qué viene para ustedes dos? ¿Qué proyectos tienen ahora? ¿Qué quieres hacer después de Santito? Me imagino que aceptar roles en actuación se torna un poco más difícil. A ver, no, más o menos. ¿Está en ti? Muy bien, muy bien. Mostrando la cara. Chao. Pobre, viene a hacer face. Más o menos. ¿Dónde quiere ir? Te diría que es un poco más el trabajo de mi manager ahí. Sí te puedo decir que aparecieron muchísimas propuestas y eso está buenísimo. ¿Película? ¿Hollywood? No, Hollywood me da lo mismo. En realidad... ¿Pero si pasa? Sí pasa, pasa. Pero aparecieron un par de películas interesantes. Una que quizás haga pasando mitad de año. Pero sobre todo estamos empujando unos proyectos personales. Una serie que estamos ahí dándole forma con Jorge Colón, que fue el director, el showrunner, el director general del recluso. Una película que escribió Caro. Digo, tampoco es para entrar en detalle porque si no parece que uno vende humo y después las cosas no se realizan. No, pero bonito compartir porque... Hay una obra de teatro que... Hicimos un cortometraje en Argentina hace poquito, que estamos empezando a editar dentro de poco. Y de ese cortometraje yo quería hacer una obra de teatro que Caro empezó a escribir y yo no estoy haciendo mi parte, que es seguir escribiendo, pero Caro sí. ¿Cuándo escribes, Caro? ¿Eres mamá? Bueno, ayer a la noche, por ejemplo, no me podía dormir y escribí una obra de microteatro. ¿Dónde escribes? En el teléfono. ¿En el teléfono escribes? Ah, en la compu, generalmente en la compu, pero... ¿En el teléfono? Pero sí, estoy en el teléfono y se me viene en el teléfono. ¿En la cama? ¿A cualquier hora? ¿En la noche más? Y en la noche sí, porque yo soy muy nocturna. De hecho, ayer estábamos viendo una serie, nos encanta, que se llama Peaky Blinders. Sí, acá, su remera es de Peaky Blinders. Y este me cortó el mambo en un momento, digo, vamos a dormir. Oh, y yo por mí me quedo mirando capítulos hasta las 4 de la mañana. Ay, te apaga todo y te pone... Sí, sí, vamos. No, lo que pasa es que, a ver, el día arranca a las 6 y media de la mañana. Y de hecho, medio peleamos, porque yo por mí me quedaría, pero si me quedo, es como que me mira como esta esa cara de... Pero tú sabes que tenés que irte a dormir. Sí, porque yo funciono en mis cosas cuando todo el mundo se duerme en mi casa. Entonces me agarran las 3 de la mañana y mi esposo siempre está tan bien. Yo me acuesto anoche, me acosté a las 2 y me acuesto y me dice, ¿qué hora es la 1? Le digo, a las 5 y 45 me levanto también, porque me sigo a las 7, salimos de la casa para ir al colegio. Pero es cuando yo estoy como que, sin que nadie me mira nada. Sí, como ese momento de silencio. Sí, pero es malo, porque dormimos muy pocas horas. Sí, pero bueno, a mí en realidad esa hora es como mi hora más creativa. Yo soy mucho más creativa a esa hora que si me pones a la mañana. O sea, no tengo la energía. La noche, no sé, me fluye diferente. Pero bueno, sí, eso de la obra de teatro. O sea, a mí la verdad que yo descubrí en escribir teatro, me encanta. Y tengo como muchas obras, sobre todo obras cortas que ahora están así de moda, con el tema de microteatro acá. Tengo como más de 20 obras que escribí, que se están haciendo por todos lados. Ahora estoy con una gente de Argentina también, que me pidieron también más obras. O sea, me encanta. Eso está bueno y me gusta y me fluye. O sea, me nace, digamos, hacerlo. Y bueno, nada, yo sigo mucho con las clases de teatro. La verdad que a mí me encantan. Y sobre todo hacer proyectos con los alumnos porque también tienen como tantas ganas, tanta, no sé, como que me contagian de energía. Y bueno, nada, hacer ese momento. ¿Y qué hacen ustedes para mantener el romanticismo vivo con sus hijas, con lo que escribes, con tus ocupaciones? ¿Cuándo agarran un momentito para David y Caro? ¿Y qué les gusta hacer en esos momentitos? Aparte de... Juguetes sexuales, básicamente. Como que, más o menos, estamos aquí compartiendo esto. Aquí familia. Bueno, mira, casualmente... No, qué sé yo, la verdad... ¿Eres romántico? La verdad que sí, sí, soy romántico. Bueno, imagina toda esa rosa que le pusiste cuando... Sí, soy romántico, pero igual es re loco porque vuelvo a esto. Antes era el evento y ahora como que todo el tiempo aparecen situaciones y momentitos que tienen ese romanticismo... Como cuando las niñas se duermen y ustedes ven una película juntos. Sí, eso. Esas cositas más... O de estar afuera, ayer estábamos afuera arreglando el parque y hizo un momento y le llevé un juguito de zanahoria y es lindo. Ella que viene y me... Son cositas, pero cotidianas, privadas, lindas, simples. Y fluyen muy bien, me parece. Sí, 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 no tenemos así cosas preparadas. Alguna que otra vez nos vamos a cenar, ahora hace... Así cuando... Qué susto, nos pegamos. Nos salió carísima la cena, pero... Nos encantó la comida, todo genial, cuando llegó la cuenta... Te desmayaste. Casi no, casi. Le digo, ¿de qué era esta...? Dilo, dilo. ¿Me explicás? Dilo. No, no, es que llegaron, nos dieron el menú... Este número es real, o sea, ¿no se equivocaron? No, no, se lo pregunté de verdad. Le digo, ¿esto es verdad? Porque llegaron con el menú, todo bien, vimos el menú y dijo, ¿y si no tiene los especiales? El especial es este, el especial es el otro, el especial es el otro. Ah, qué rico. Es especial, dale, para compartir. Sí, es especial. Solo dos. El especial valía fortuna. Solo dos. El error fue nuestro por no preguntarle directamente cuánto... Ah, pero ¿cuánto cuesta el especial? Si la sopa vale siete, ¿cuánto puede salir el especial? Después te digo... Como dirían por acá, ño, está barato. Ay, no, terrible, terrible, terrible. Pero bueno, no somos de ir mucho a comer afuera, pero no por esa razón, porque... No sé por qué, ¿por qué no? Bueno, yo quiero hacer algo. En primer lugar, quiero agradecerles a ustedes esta deliciosa charla, porque no son entrevistas... Esto es algo que yo estoy como que experimentando y al público le gusta, es entrar a tu casa y sentirte más cerca de lo que ya te tienen a través de las pantallas, del teatro. Es un regalito para ese público que tiene algo tan valioso que es el cariño, el respeto, ¿no? Para lo que tú haces. Y bueno, estoy muy feliz. Ya saben que los pueden seguir en sus redes sociales para que sepan más de lo que está haciendo Karol Laursen. Bueno, y de paso a mí me pueden seguir en mi canal de YouTube, que es también Karolina Laursen, la chica utilísima. Ahí encuentran de todo, porque ahí sí hay de todo. Ahí sí hay variedad. ¿Tienes tu canal de YouTube? Hago de todo. Tengo una sección... Es que a mí me gusta hacer todo, entonces no puedo como... Sí, pero ¿qué tienes de tu canal de YouTube? Focalizarme en algo. Tengo una sección de belleza, tengo una sección de viajes, tengo toda una sección de teatro cortos, tengo especiales de YouTube que hago que no encajan en ninguna sección en particular. Por ejemplo, cuando fui a México, tengo todo el backstage de cuando él se producía para Santito. ¿Qué más tengo? Ah, Art and Craft, porque a veces me encanta hacer alguna manualidad, alguna cosita, también hago videos. A mí también se investiguen lo que está entretenido. Y entonces nuestra gente te busca en YouTube. Karolina Laursen, la chica utilísima. Karolina Laursen, la chica utilísima. Ahí la van a encontrar. La van a encontrar de todo. ¿Ve a ti? No, yo no tengo canal de YouTube. Pero él hace cosas... Bueno, por ejemplo, se explicó... Yo te vi un día, Karol no estaba y tú estabas armando. Eso, sí, sí, sí. Ah, pero eso fue en colaboración con el canal. Mira, porque yo le digo, hacemos un video de... Yo le enseñé a mis hijos porque él arma el cubito ese. Eso, lo arma rapidísimo. Yo le digo, hacemos un video explicando cómo se arma esto. Pues ahí está el cubito, si ustedes quieren aprender a armar el cubo mágico, el cubo Rubik. Métanse al canal de Karolina Laursen, la chica utilísima, me van a ver a mí. Yo lo vi, yo lo vi. El paso a paso. Mira, Gaby. Bueno, así que les voy a pedir que después de ver este video le pongan ahí like, el dedito arriba, suscríbanse a mi canal, Neira Sandoval, el canal oficial en YouTube. Y antes de despedirme, pues yo quiero que le cantemos porque esta semana cumple años. Sí, es verdad. Esta semana cumple años. ¿Cómo canta en Argentina el Happy Birthday? Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla David, que los cumpla feliz. Y en Honduras decimos, la piñata tiene caca, tiene caca. Taca, tesa, montón. Y también tiene pipi, pitoretas. ¿Pitoretas? La de Honduras no la conocía. Ese es el 5 de abril, ¿verdad? 5 de abril. ¿Y tú cuándo cumples? Yo el 28 de octubre, falta. ¿Y cuándo es el aniversario de boda? ¿Fue en marzo? 13 de marzo. 13 de marzo. De hecho, en realidad el 5 de abril va a ser el cumpleaños de Santito y aprovechamos y festejamos el mío. ¿Ah, sí? Qué lindos. Los quiero muchísimo. Gracias, mi amor. Que Dios los bendiga. Gracias. Que decían adelante. Y aquí estamos. Seguimos conversando con esta maravillosa pareja. David Chocarro y Carolina Laorce en el canal oficial de Neida Sandoval. Besos. Bye. Que los cumpla. La del pipi esa no la tenías. Genial. Sí, pero ya. Pitoretas. ¿Pitoretas? ¿Ya se acabó el mate? Sí, ya está. Ok. Entonces, ¿qué hacemos cuando se acaba el mate? Nada. ¿Lo tomamos más? No, le tiras la yerba y lo lavas. Ok. ¿Cuántos de esos se toman al día? Y ya este fue el segundo del día. Segundo termo. Wow.